Palitos botaneros de madera Estos palitos botaneros de madera le darán un toque especial a tus reuniones. Insértalos en tu botana favorita y sorprende a tus invitados. Con estos coloridos palitos darás un gran toque a la botana más sencilla. Adquiere este y otros productos en AmbienteMexicano.com Suscríbete ahora y recibe noticias sobre este y otros productos. Es totalmente gratis.